Para la fe, se me sentía la mía de la mano, con las manos, para la fe A mí me gusta el modo de que se me va a dar, a mí me gusta el modo de que soledad me va a correr Mi querida soledad, me va a pisar un poquito por el cielo ¡Saludos a Estudia! ¡Vamos a regresar, vamos! ¡Vamos a regresar, Florecita y yo! Se mueve con que te gola, se mueve también mi palma Se mueve con que te gola, se mueve también mi palma Se mueve este chocolate, se mueve la canela Se mueve el pibiente, se mueve el pibiente Se mueve con que te gola, se mueve también mi palma Se mueve con que te gola, se mueve también mi palma Se mueve el pibiente, se mueve el pibiente ¡Eso sí! ¡Vamos a jugar las chicas!